¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos que es viernes! ¡Dale, Tommy, con esa patea! ¡Qué palabra vieja! ¡Aquí estamos, señores! ¡Muy, pero muy buenos días! ¡Es día viernes! ¿Por qué estamos tan contentos, tan felices, con tan buena energía? Bueno, aquí estamos. La mesa está lista. Pagla, Jay Mamón. Y hoy, por supuesto... Sí, es muy, muy sexy. Muy sexy, sí. Es un ex-símbolo, mi amigo Jay Mamón. No, es un símbolo redondel. Hoy vamos a hablar y vamos a festejar por anticipado el Día de la Madre, señoras y señores. Por supuesto, el Día de la Madre, un día muy importante, el día domingo. Así que vamos a disfrutar. A propósito de eso, tenemos un tape de nuestras madres. Pero, pero, quiero decir que hoy va a estar con nosotros Luis Albinoni. Fuerte la palabra. ¡Vamos, Albinoni! ¡Hola, Mami! ¡Gracias! También que tiene que ver con la maternidad. Y además, una gran carrera que vamos a estar repasando. Están extinguidas, la rompe con Muscari en el teatro. El otro día fue Jay a verla y le encantó. ¡Excelente! Así que la recomendamos. Además, viene Julián Serrano. Este joven ya estuvo con nosotros. ¡Un fenómeno! Va a estar cocinando con Chatrug. Todos los viernes tenemos un famoso de cocinar. ¡Mirá la cara! ¡Uh! Se enojó. No le gustó. ¡Sorpresa, Chatrug! Viene Serrano a cocinar con vos, ¿eh? Él me parece... Sabe hacer de todo Serrano. Sabe cantar, sabe cocinar, sabe actuar, sabe youtuber. Y además trae jamón. Serrano. ¡Exacto! Y al hermano Ismael viene también. La hermanito Ismael. Este es el hermano Ismael Serrano. El que toca la guitarra. El que toca la guitarra. A propósito de tocar la guitarra, como todos los viernes, el gaucho está en la... ¿Cómo se llama el gaucho? No le pregunto. Se me va a cantar. Muy bueno, Ismael Germán. Ahí estamos. Ay, guarda. Aquí traigo un valsecito. Bueno. Entre muchos o poquitos, otra vez hoy nos verán. Y en Necochea ya están. Saludos. Te da un paisano. Amás te estrecha la mano pa' los que guste mandar. ¡Eso! ¡Eso! Con sus cartas de presencia. ¡Mira, Necochea! Y además tenemos, en un ratito, tengo todos los elementos ahí en el living, a Javier Furman, con las posturas, con el tema de... No, ¿sabés qué? Las posturas cuando vos tenés un aparato, ya sea la compu, el celular, la Play, cualquier cosa. El piano, en el caso de Jay, el piano. Así que en un rato, Javier Furman, siempre es interesante charlar con él. Bueno, además me encontré con tu padre el otro día. Muy bien, papá. Dice que estás haciendo las cosas como a él le gusta. ¡Hijo de tigre! No está mirando el programa, eso sí. No, no, no. Me hablaba de otra cosa. Bueno, vamos a comenzar a propósito del Día de la Madre. Javier, tenemos mensajitos importantes para nosotros, ¿eh? A ver. Bueno, cuando eras muy chiquito, estábamos en una plaza de noche. De pronto desapareció José. Imagínate la desesperación. Un chiquito no hablaba. Empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Entregados, pero desesperados. Y me hago así, estaba arriba de un tobogán. Sentado, con las manos cruzadas, mirando todo. Te digo, fue un momento tremendo y a la vez, bueno. De esas tengo miles con José. José, bueno, te espero el domingo para que pasemos con la abuela, conmigo, con toda la familia. Y que podamos estar con tus hijos, que son uno de los regalos, si no el mejor regalo que me hiciste en la vida. Mis dos nietos. A vos, Juan Martín, te hablo ahora. Mi Juan Martín de siempre. Hoy, ya hay mamón para todos. Fuiste desde chiquito actor, cantante, músico, divertido. Y hasta productor de tus propios espectáculos. Pero por sobre todo, sos un tipo íntegro, con códigos. El domingo nos vamos a reunir todos en casa, alrededor de nuestra mesa lista. Y te voy a pedir una vez más, como cuando eras chico, que me cantes un pedacito de la sonrisa de mamá. Te amo con el alma, hijo. Un beso. Darían es quien es porque siempre fue igual. Me dio mucho trabajo. Nació prematuro. Fue siempre muy molesto. Fue siempre muy llorón. Así como Traviso, también era obsesivo. Él coleccionaba los autitos chiquititos, pero él no permitía que los limpie. Entonces yo me complotaba con la señora que trabajaba en casa. Le decía, hoy limpiamos. Y él llegaba a su habitación y gritaba, ¿Quién tocó mis autitos? Lulo, espero que te portes, que me lleves a comer, que pagues la comida, porque siempre al final te invito yo. Que me traigas un regalo como la gente. Bien, así, piola, polenta. Como mamá, dale, portate, una vez. A mí, desde chiquito, le encantaba la música. Cuando era bebé, gateaba a los equipos de música, me sacaba todas las cintas de los cassettes, quería escuchar música. Después, a los dos años, se ponían los Walkman y escuchaba canciones de amor, de Montaner, ¿no? El tipo siempre con la música. Y a los 13 años hizo su primer fiesta. Así que él siempre fue de jockey. Germán es un chico muy afectuoso, generoso, que tiene para con su familia todos los momentos. Por eso, para mí, el domingo, Día de la Madre, es un día más, es un domingo más, porque todos los domingos, todos los fines de semana, son los días de nuestra familia. Pero hay una cosa muy especial. Durante toda su infancia y su adolescencia, jamás quiso hacer un personaje en los actos del colegio. Cuando lo vieron surgir como surgió, y hablar, y no para de hablar, decían, pero ¿cómo? Si ni un versito quiso decir en toda la escuela. Yo estoy orgullosa de lo que ha hecho, estoy orgullosa de él como hijo, de él como persona, de él como papá, de él como esposo. Para este domingo, en especial, Germán, te pido que duermas, que descanses. Ese es el mejor regalo, porque te mereces todo el éxito que tengas, que tenés y el que tendrás. Bueno, ese es mi deseo, por lo menos. Me mató, como saben las madres, el mejor consejo que me pude dar. Dormí, hijo. Dormí ahora. Es verdad, es verdad. Además, se nota que son nuestras mamás, porque hablan re bien de nosotros todas. Che, la mía es tímida, eh. Bueno, hablan bien de nosotras. Menos la mamá de Ruth. A mí me mató. No le pagan ni a la madre. El día de la madre, cocina a la mamá. No, 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 pero tenés que homenajear a tu vieja. Bueno, está bien, yo llevo el postre. A mí me emocionó mucho el mensaje de la mamá de María Julia, realmente. ¿Me lo pueden repetir? No, no, la mamá de María Julia es muy tímida, entonces uno tiene que respetar. Ni en radio quiere salir. O sea, cuando yo tenía programa, me salía, no, dice no. Yo hablé con ella, es una hermosa. ¡Veinte nunca, tío! Pero bueno, es fan mía, sí, hablamos, qué sé yo, siete veces por día. Yo hablé con ella, ella no te reconoce como hija. No le pareció adecuado. Yo hablo con la mamá de Germán. Cada uno habla con la mamá de otro. Un beso más. Me encantó porque dijo, aparece la mamá de Jay y dice, Martín. ¿Quién es Juan Martín? Yo también pregunté, ¿quién es Martín? Y esta señora, ¿quién es? Bueno. Es la única que me dice, Juan. Horrible, horrible que vos le hayas dicho a tu madre que no vas a estar el domingo. No, porque dijo, nos vemos todos el domingo. Y yo no sé si, ¿qué hay el domingo? Claro, tengo planes. Feliz día, mi mamá. ¿Le vas a cantar? ¿Eh? ¿Le vas a cantar? La sonrisa. Ah, la de palito. ¿Cómo es? ¿Tenés el piano? Un toque. Dame el pianito, ¿puede ser? Bueno, si no, mañana no sé más. No le va. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece, se parece a ti nada más. Esa flor lo está pagando, págale a tu mamá, que es el bal, Pablo, que duerma, aunque sea herido, padre. ¿Dónde está la mamá de Mara Julia? ¿Dónde está? La mamá de María Julia es tímida y lo respetamos, pero nosotros y la producción que dijo, tenemos un regalo tenemos algo, porque ella va a ser madre en breve está embarazada por favor, María Julia Oliván, esto es para ustedes Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Sumamos un integrante más a la familia Sí, señor Estamos embarazadas María Julia María Julia Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer Como a muchas mujeres de más de 30 y pico nos cuesta quedar embarazadas yo hice tratamientos y en algún momento pensás que no vas a ser nunca mamá pensás si seguir probando pensás, bueno, que tenés que aceptar lo que la vida te da y de pronto te aparece esta hermosa sorpresa pero muy contenta, muy contenta igualito al hueco de tu ombligo Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Bueno, mi amor, te quería saludar por este día especial por algo tan lindo que llevas ahí adentro y tanto nos costó así que vas a ser una mamá espectacular una genia y bueno, te deseo todo lo mejor y te quiero mucho Un beso Buenas Gracias Muy precioso Muchas gracias Con una canción que le gusta mucho a María Julio Es una canción de cuna que le escribió Ciro a Andrés Ciro, a la nena y es muy linda porque dice vamos a correr que hay tiempo como cuando uno puede estar con el hijo y que todo el día me imagino que uno tiene ganas de estar todo el tiempo Vamos a la frase del mamá que lucha vale por dos y la veo ahí al albinón y que aplaude y agitando la verdad que es lindo eso Es una historia hermosa Y ahora vamos a hablar con ella y también su historia que es espectacular Bueno, atención porque tenemos otras cuestiones también vamos a meternos en el programa ya comenzando está Gonzalito que tiene la aplicación y hoy va a haber una pregunta en realidad más que una pregunta esto tiene que ver con Julián Serrano que viene a cocinar Gonzalo, ¿verdad? Sí Germán, es una encuesta porque hoy nos visita Julián Serrano la encuesta del día está relacionada a él y dice así, mirá Lo que más me gusta de Julián Serrano es opción número uno como canta opción número dos sus videos opción número tres su novia ingresen en la aplicación de Canal 13 tienen unos minutos para participar porque en breve su novia pero después no quiere decir que no cante bien o que no cante bien se puede agregar la cuarta cuando se saca la remera como Bueno, eso la podemos con la voz de Jay el tema es así en breve vamos a estar conociendo el resultado definitivo de esta encuesta así que ingresen en la aplicación de Canal 13 para votar queremos ver qué piensan ustedes sobre qué es lo que más le gusta de Julián Serrano Ande Justin lindo, un fenómeno Justin que el otro día le dijeron sos un ser de luz ¿viste que ahora estamos bien? muy bien decir esas cosas sos un ser de luz entonces lo que decidimos es mandarlo a Recoleta porque ahí necesitan pobre la gente exacto igual hago ese chiste igual no me están viendo así que por lo menos igual no nos reímos de usted sino con usted la verdad que es terrible estos últimos días estuvimos en la radio también hablando del tema lamentablemente muchísimas miles de personas 110.000, 111.000 personas se quedaron sin luz después se restableció a partir de sur empezaron a restablecer de a poco el servicio en varios hogares pero hay muchos que todavía siguen sin luz lamentablemente y Rulo estuvo hoy en Recoleta ayer estuvimos en Recoleta en Avenida Quintana más precisamente y se cumplen ya hoy tres días que hay mucha gente que no tiene luz y hay edificios que no tienen grupo electrógeno ayer estuvimos en la zona fuimos a visitar a un par de vecinos para ver cómo están viviendo sin luz les llevamos agua hasta su departamento vamos a verlo día jueves 7 de la tarde estamos en la plaza de la Recoleta y allá a lo lejos se escucha el ruido de un motor es un mega generador que han instalado maestro ¿a qué le dan electricidad con esto? vení y ahora en este momento le están dando más o menos toda una cuadra entera seguimos enfrente del cementerio de la Recoleta esto está absolutamente oscuro fíjate la plaza es una boca de lobo para allá también y varios locales cerrados fíjate que la cuadra prácticamente no está laburando tenemos una casa de Quiniela con un grupo electrógeno chiquito de acá hay un grupo electrógeno impresionante azul que le está dando luz a este local que no se enteró prácticamente que hay cortes de luz ¿sobra la luz? por supuesto que sí si no toda la mercadería se malobra ahora ese grupo electrógeno lo contrataron ustedes en forma privada que sí por supuesto ¿cuánto vale un grupo electrógeno de esa magnitud por día? por día me sale más o menos 15 mil pesos más nafta más nafta solo de alquiler bueno te tiene que llenar el local para poder sí bueno sin local está lleno no puedo seguimos caminando y fíjate el local de al lado cerrado hoy no factura portero pituco de avenida Quintana me imagino sí pero sin luz pero sin luz nosotros tenemos tachos que hacemos el reciclaje de la basura a esos los lavé a todos y voy a meterle agua para llevar en los pisos así los propietarios tienen agua para los baños vamos a llenar el bote con agua vení acompáñame abrime acá estamos llenando voy a conocer la casa de alguien un día sin luz seguimos haciendo el trabajo en equipo piso 6 estamos llegando ¿cómo le va señora? le trajimos el agua para el baño ¿eso solo? ¿cómo estás viviendo sin luz? un horror ahora me voy a un hotel o no sé porque ya hace dos días que estamos y bueno es un horror a ver pará te voy a abrir la heladera así de una abrí el freezer uh mirá como se te irriteó ahí el hora podrido acá hablando en serio quiero corroborar que no tenés agua posta nada ni caliente ni agua acá pero no tienen no sube el agua no te sube el agua al tanque no antes tampoco qué linda imagen si lo vieran en el barrio ¿cómo le va? bien ¿cómo voy a estar? ahora le trajimos agua para el baño a la noche porque durante el día me imagino con la ventana abierta leyó el diario ahora en la noche qué se hace a la luz de la vela se lee o se conversa hace una tortilla de amigos que se encuentran puede llamar a su mujer que quiero que mande un mensaje para el día de la madre si luz llámela que yo sé que anda por el departamento ¿cómo se llama? vos llevas la linterna en la mano como si fuese parte de tu vestuario diario hoy hoy sí ahí viene mira ahí viene le puede mandar un mensaje de ahora el día de la madre a oscuras y un mensaje para el día de la madre para todas muchas felicidades y lamentablemente si seguimos así el domingo lo pasaremos a todos terrible que la gente esté pasando por esta situación aparentemente fue una empresa que hizo estaba haciendo un túnel en la ciudad de Buenos Aires y rompió cables de alta tensión el sur se quejaba por eso también porque decían no es un tema nuestro pero la cuestión es que hay mucha gente que lamentablemente sigue sin luz y ojalá se lo puedan solucionar rápido es terrible estar sin luz además en estas condiciones como decías vos que tenés que subir varios pisos gente que por ahí bueno fuimos hasta el sexto en el octavo vive una mujer de 89 años hace 3 días que no sale de la casa y los vecinos la están como auxiliando porque en definitiva no puede manejarse sin agua sin nada bueno cambiamos de tema les hacemos el consejo de siempre si cerraron bien la puerta es importante no dejes tu casa abierta para el que quiera entrar instalado mismo una puerta pentágono única con el exclusivo sistema antientradera pone a salvo tu casa y tu familia y la podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés si es pentágono podés confiar mirá tu dinero lo protegés en una caja fuerte y a tu familia con una puerta pentágono vivís sin miedo hoy es fácil tenerla consultá por una promo pentágono a tu medida después de una puerta violada ya nada será igual pentágono más duras que la realidad llegó el momento del ahorro con supermercados día que como cada semana tiene ofertas increíbles con la tarjeta club día para ahorrar más si sos una verdadera experta en ahorro no te podés perder la oferta que supermercados día tiene para vos mira día presenta más de mil productos marca día para ahorrar solo por este sábado dos por uno llevando dos iguales pagás uno en vino tinto en botella de todas las marcas y solo por este domingo dos por uno llevando dos iguales pagás uno en ravioles marca día supermercados día si pagás más es porque querés bueno señores y señores le damos la bienvenida fuerte el aplauso para Julián Serrano que ya está cocinando con chachuna bienvenido Julián Serrano a la mesa está lista aplausos bien bien recién me levanto dice Julián es una cosa arranca tarde siempre en general tipo una me levanto ah tempranito si pero te acostás tarde si ayer me acosté a las 3 de la mañana ¿por qué? solo no sé me quedo mirando películas estaba con mi novia y nada me quedo mirando el celular ahí tenemos a través de la aplicación de Canal 13 unas preguntas la gente está votando ¿qué le gusta más? tu voz como cantás tus videos o tu novia ¿qué crees que va a ganar? depende si es hombre seguramente mi novia y después creo que yo voté eso es una cuarta opción y como hago videos hace más de música hago creo que desde los 16 años hago videos creo que va a ser más por videos bueno y se da maña en la cocina ¿tiene alguna noción de la cocina? o va a la cocina solamente milanesas me dijo estuve comiendo milanesas o sea que dibujar no 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 recién me dijo no sale ser nada no esperá si puedo se embudó solo y milanesas lo hacemos pero ahí vamos a hacer un risotto el pollo ese lo puedo poner a calentar acá bien y que harías el arroz el arroz todos juntos no tenemos mucha estrategia digamos metes todo ahí dentro y hacer lo que Dios quiera mi toquecito chef sería agarrar el queso cheddar y ponerlo arriba de lo que estés cocinando lo que sea que está ahí arriba queso cheddar bueno hoy vamos a hacer un risotto que es bastante fácil y vos que vivís solo en 20 minutos estás comiendo vos y varios mirá con esta porción pueden comer ¿comen mucho? eso es arroz comés bien por lo que todos sabemos pero con esto comen cuatro o tres tres adolescentes con la energía además vino ese cumpleaños es mi cumpleaños es el día de vamos a cantar que lo cumpla ahí está pero me encanta porque vamos a cantar y Anita sola se queda ¿viste? bueno y tenemos obviamente por ser su cumpleaños le vamos a hacer un obsequio en el final del programa pero cocina más o menos bien bueno rápidamente la receta del risotto un dientecito de ajo cebolla lo vamos a dorar un poquito de aceite de olivo ya Ismael no tenés en tu casa aceite de olivo así ¿cómo no va a tener? sí él va al supermercado hace las compras de verdad también no también podés tirar la cebolla ahí y el ajito vamos ah pero tenés condiciones naturales espectacular muy bien agarra la cebolla esto hay que hacer un videito también para YouTube sí Julián Serrano fascinando en el día de su cumpleaños la rompe pero rebelde tranquilo una vez que tenemos eso acá tenemos un caldo yo uso verduras verdaderas porque con esto vamos a ir alimentando el arroz para que no se seque pero después tiene todo el caldito que compra el paquetito que compra con todas las verduras señora en la casa con eso va a ser el alimento de nuestro risotto bueno mientras lo vamos moviendo un poquito para que esto no se queme anda moviéndolo moviéndolo eso muy bien y en un momento mirá todos diciendo ¿qué es esto? la NASA le vamos a agregar un poquito de vino blanco cuando se le vaya el olor al alcohol le tiramos el arroz y después de a poquito las verdurinias la verdura no solo el caldo solo el caldo ¿vino blanco? ¡guau! ¿tenés un toque? yo cuando iba cocinando me voy con Furman chicos lo mejor miren que después vamos a comer eso o sea háganlo bien rico rico el otro día vino Jimena la Torre ¿qué habíamos quedado con esto? que eso no va eso es mala onda dijo que no lo saco ahora mismo tenés razón pero no es mala onda es horrible es muy fea es una orquídea dame la mía vamos a una cuestión de onda la mamá de Rulo nunca recibió un regalo de parte del hijo no es verdad esto es el regalo del hijo para su madre llévala Rulo ahí tenés mamá las orquídeas que querías ahí está perfecto me encantan volvemelas para regalo ¿cómo le va a Furman? ¿qué dice Javier? bienvenido Javier Furman muchas gracias como siempre como toda la semana se está con nosotros tenemos todo armadito acá bueno las posturas las malas posturas que son tan comunes hoy por hoy si en realidad es mala postura o sea no hay malas posturas o buenas posturas como lo decía la abuela antes acá estamos hablando de salud yo acá me traje una un pedazo de columna que es de dos piezas para explicar un poquito pobre hombre ¿a quién se las sacó? si estamos de a poquito estamos descuartizando gente y las voy trayendo acá estas son para mostrar un poquito en la casa la gente para que entienda qué es lo que pasa por dentro cuando tenemos una mala postura estos vértebras que son huesos estos son discos que son amortiguadores de gel por dentro pasa la médula y por los costados emergen las raíces nerviosas que van hacia y desde todo el cuerpo ahora yo lo voy a poner de perfil para que se vea bien la columna cervical y lumbar están diseñadas para trabajar así en flexión perdón en extensión la columna dorsal está diseñada para trabajar en flexión es decir así cualquier alteración en estas curvaturas ya sea exagerada o por falta de esta curvatura nos va a traer en los huesos artrosis en los discos hernes de disco y en las raíces nerviosas se van a comprimir entonces por eso tenemos que conservar tan bien la postura para no llegar a esto perfecto bueno tenemos una nota para ver a propósito de ello después seguimos conversando y haciendo algunos ejercicios con Javier dale Pablo ¿cuánto tiempo pasás con el celular por día? dos horas está con una postura típica típica mala del celular imaginémonos que en 45 minutos se fija la mala postura o sea que dos horas sería el triple tenemos que cambiar algunas partes de tu cuerpo en cómo se sientan y cómo miran el celular para poder corregir esto y que no perjudique la rectificación cervical y los dolores de cintura principalmente ¿duele la cintura? sí ¿duele el cuello? sí tenemos que bajar la pierna las dos piernas siempre tienen que estar apoyadas en el piso siempre por otro lado la cola tiene que estar bien pegada atrás ya cambiando esto la espalda lumbar está salvada vamos a levantar la cabeza y levantar el celular yo sé que esto es un poco incómodo pero siempre es preferible estar permíteme en esta postura a que en esta postura que si bien no es lo más estético es lo más saludable te veíamos recién que venías con la cabeza para abajo con el celular ¿qué parte del día pasás con el celular entrenando trabajando ¿qué más? de las 8 arranco a laburar hasta las 8 o 9 que prácticamente ya está casi en la cama así cuando uno está haciendo deporte es muy bueno para el cuerpo porque el ejercicio en sí siempre es positivo ahora ¿qué pasa si usamos el cuerpo mal? lo vamos a dañar él venía con los auriculares puestos que encima lo hace abstraerse del mundo y se concentra más en la postura mala en vez de hacer eso lo que vamos a hacer es usar las dos manos siempre las dos manos para no dañar ningún hombro y lo vamos a subir ¿vas a mejorarlo? lo vamos a tratar ¿cuánto tiempo pasa con la computadora por día? 5 o 6 horas ¿tiene en cuenta el tema de la postura? mayormente cuando me acuerdo pero ahí cuando te concentrás te vas adentro de la máquina y ahí se tuerce terminás torcido Javier ¿esto le puede comprometer la salud? el ejemplo que dio Claudio es perfecto porque uno cuando se va concentrando se va metiendo adentro de la computadora y se va encorvando cada vez más la rectificación cervical la causa número uno es la postura que tenías recién después tenemos la parte de lo que sería la sifosis o la jorobita y además el estar sosteniendo las manos en el aire genera también dolores en los hombros y en las manos en sí vamos a dar unas recomendaciones tanto para la gente que viene a los bares o la gente que está en la casa la cola tiene que estar pegada segundo lo que vamos a hacer es tirar la computadora un poquito para adelante ¿por qué? ¿qué pasa? de esta manera nos obliga a apoyar un poco más los brazos sobre el escritorio o la mesa y relajamos todos los brazos con esta postura con esta postura ¿estás mejor? sí está mejor hay que ver que dure ahí estamos lo hemos traído a Rulo que va a ser un poco el conejillo de indias para ver bueno Rulo está permanentemente así en su casa me imagino que juega a la play sí juega me imagino que juega a la play sí por supuesto al fútbol ahora esto a cualquier me refiero a cualquier juego de play no era un detalle importante pero está bien Rulo bueno voy a pasar para allá para empezar a montarte y me llevo a la columna para ir mostrando cuáles son las repercusiones de la columna por dentro para que se entienda bien por dentro qué es lo que va pasando entonces esta es la típica postura cuando hay sobre todo los chicos esto es una guerra campal en la casa porque yo lo que más escucho en el consultorio es eso los chicos contra las mamás es una guerra perdida así que lo que hay que hacer ahora es corregir la postura para que esto no repercuta en la columna o en la salud entonces esta es la típica postura la que tiene Rulo es la típica postura de jugar a play concentrados es hermosa es cómoda o hace mal sí, sí, es cómoda pero hace mal todo lo bien lo bueno hace mal bueno, mirá yo voy a pasar por acá voy a hacer como si este fuese tu perfil entonces esta la productora bueno, hoy es viernes me decías esta es la parte cervical y la parte lumbar que deberían estar así están totalmente para adelante entonces qué pasa los discos se lastiman las raíces nerviosas se comprimen en los chicos hoy no va a pasar nada pero más adelante sí entonces corregimos esto muy fácilmente tres claves primero el apoyapies la mesita ratona la volamos los pies apoyados en el piso punto número uno y si lo siguen usando la sacamos de la casa punto número dos la cola bien apoyada atrás y punto número tres agarramos el almohadón del costado y lo ponemos abajo de las manos así entonces de esta manera miren como cambia la postura de estar completamente encorvado a estar totalmente derecho simplemente con tres claves perfecto ahora qué pasa con los chicos o con la gente en general después de esto nos vamos a la cama en la cama agarramos el celular nuestra segunda batalla perdida porque ya es una parte es una extensión de nuestro cuerpo totalmente así que rulo por favor vamos a la cama dale bueno doctor por lo menos inviten un cafecito por lo menos llevame a comer furman perdón a dónde querés llegar furman en serio se malinterpretó que locura que mal nos tomamos algo doctor ahora vamos acá una cama improvisada por favor boca arriba y muy parecida a la que tiene rulo en la casa igual doc cómo van los papeles ahí acá la columna lumbar y dorsal están conservadas porque estamos acostados pero qué pasa con la columna cervical no está muy mal un desastre acá tengo el ejemplo sí total esta es la mía doc acá de nuevo o así la columna esta también vale no esa va a proteger la columna lumbar pero va a ser pelota la columna cervical ah ok entonces estamos ahí y la columna cervical de nuevo para adelante mal acá esta esta corrección es más también con la gente más grande no solamente con los chicos acá es más fácil todavía corregir hacemos nos ponemos de costado por favor de costado de esta manera así evitamos que las cervicales se rectifiquen y que se comprima la raíz pero tiene un problema doctor porque se te viene el celular para abajo y te cansa el brazo no se puede poner otro almohadón acá ya estamos en pareja doc pasame un almohadoncito puede ser otro más doc sí sí como no ahí tiene dos ahí tiene dos para que no se te canse el brazo ahí entonces apoyamos ponemos uno más gordo claro y apoyamos ahí está acá el celular se va a ir porque los celulares tienen una forma automática de ponerse de forma paisada cuando se ponen de costado claro esa todo el mundo lo sabe pero algunas personas que no esa opción se puede cancelar se puede anular bloquear entonces claro bloquear entonces cuando nos ponemos de costado pero tengo una Javi tengo una si yo estoy en la cama como estaba delante pero sin el celular sino mirando la tele si no me puedo poner de costado no ahí nos tenemos que sentar pero la pudo y ahí nos tenemos que sentar está lindo ver la tele así estoy así mirando la tele en esta postura te quedás dormido doctor mejor porque el celular en la cama es terrible pero yo bueno acá estoy medio incómodo la verdad porque acá no pero yo estoy en la cama yo estoy en la cama y veo la tele y me pongo unos armadones ¿no? ¿no va? si la tele está bien arriba si si la tele está más abajo como siempre apoyado en la mesita de luz o en la mesita de la cómoda no para eso lo que haríamos es por favor Rulo sentate como había dicho María Julia lo escuché que dijo Mary Judy no sentamos no sentamos de esta manera no es lo mismo pero no hay que estar tanto tiempo tirado mirando la tele chicos la tele de decisión rato del programa nuestro y chau ahí se puede ver tele y chatear a la vez digamos esto es una muy argentina se hace mucho esta y usamos la opción del almohadón abajo de las manos para no tener que estar sosteniendo bueno como le decía recién al hombre de la computadora de apoyar los brazos en la mesa claro yo traje una computadora acá podemos hacer el ejemplo yo me voy para allá traigo la permiso ahí se los mando a Javier chicos ¿cómo va Javier? yo tengo esta chiquita también que eso me hace mirar mucho para abajo no porque es tan chiquita que vos yo ponle me hago así y así estoy esto está totalmente prohibido lo que pasa es que ella está muy compactita entonces necesita todo ser chiquitito así no 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 o si no sabes que hago meto una almohada y pongo la cosa ahí la computadora arriba de la almohada y hago así eso está mejor no no porque está haciendo fuerza con los hombros esto yo lo vivo me vivo peleando con Dayana mi mujer porque lo que hace es exactamente lo que vos decís se va escondiendo adentro de la computadora claro ponete como estaba recién porque no quiero hablar con vos yo estoy así así bien sentado vos decís bien sentada decís bueno bueno vamos a ponernos como te ponés generalmente acomodado siempre es así o sea para nosotros no dormimos vos estás así en la cama perdón haces así y estás así claro bueno en la cama en la computadora no en la cama en la computadora no ya está los chicos se las puede sacar lo grande es que hay que tener un poquitito de ya está que no lo traiga más no que eso es mejor por favor no te dejas jugar a la play no te dejas mirar televisión andate con tu espaldita y llevarte la la postura es la postura Jane que se hace en la cama doctor entonces pero se puede pero después vamos a tener problemas y podemos hacerlo en el yo no quiero discutir con tu esposa no no créeme que no quieres pero para yo estoy tirada en la cama como hace Germán tirada en la cama pongo un almohadón o dos y pongo una computadora arriba está bien si lo vas a hacer hacelo así ahora si te dejo si la vas a hacer si hacelo bien si no trata de hacerlo en el escritorio igualmente la postura en la cama cuánto es media hora o 45 minutos antes de dormir si tampoco es que vas a estar durante dos horas esto es para cuando uno está sobre todo los chicos que están a veces dos horas en la computadora jugando si tres claves nada más si nada más que tres claves la cola bien pegada atrás bien pegada atrás bien adelante si los masajes vienen muy bien para esto vení Rulo que hace bien masajes es muy bueno la silla bien pegada cuidado con la panza bien pegada a lo que sería el escritorio si más adelante que bueno un poquito más adelante que grande Rulo sabés quien va a sufrir mucho sabés quien porque eh María Julia está liquidada sabés quien va a sufrir mucho porque está con la computadora Serrano Juliáncito 22 años está cumpliendo hoy es un pibe pero la postura no es buena Juli pero igual tiene bien la postura no es buena yo lo veo bastante derecho yo lo veo bien como hace no cuando era la computadora no porque no estaba bien agachada Julián ponete derecho ponete derecho entonces voy cambiando tipo el robot Serrano a mi mi viejo me decía hija hombros atrás cara al frente como mentón al frente yo te voy a caminar así pero como se usa la computadora así bueno pero no había computadora ayer le dijeron ayer le dijeron hijo hombres atrás bueno vamos a hacer una pausa muy cortita y después venimos con Lisa Alviloni quiero agradecerle a Javi no te vayas la semana que viene la mesa está lista en instantes esperá un poquito loca pavita asadía es riquísima fácil de cocinar y rendidora además viene lista para hornear condimentada con la insuperable y clásica receta asadía ahora si Anita este día de la madre Germán festejalo con tu mamá con una riquísima pavita asadía mira una reunión un motivo y una pavita asadía celebra este día de la madre disfrutando de una rica pavita junto a tu familia es fácil de cocinar porque viene condimentada con el riquísimo sabor de la clásica receta asadía y con un termómetro que te avisa cuando está lista asadía saber comer a tu casa con Recuplast y olvídate de la humedad Recuplast la mejor protección contra la lluvia mira no tema a la lluvia Recuplast impermeabiliza su casa protegiéndola de goteras y filtraciones Recuplast sella grietas y fisuras formando una película elástica y resistente impermeabilizantes Recuplast máxima protección para toda su casa ahora si ya volvemos con más la Albertito ¿cuál es la clave de wifi acá? se enganchó un cuatro ojos todos juntos y en minúscula para mamás modernas Samsung Galaxy A3 Libre en 12 cuotas sin interés de 583 pesos con 25 Garbarino pensamos en vos Garbarino te invita a correrlos 10k garbarino.com el domingo 15 de noviembre 8 y media de la mañana en Puerto Madero Anita dale, anotate ahora entrenando en 10k.garbarino.com y llévate un kit y llévate un kit buenísimo lleno de regalos entra en 10k.garbarino.com perfecto perfecto 10 puntos bueno quien entra ahora fuerte el aplauso es Estelita y está con nosotros con las revistas bienvenida Estelita la mejor opción de los mediodías terrible fuerte el aplauso aplauso a peligro de nadie volví con las revistas un milagro el público te pedía aplaude ¿saben quién es la que más aplaudió? Luisa Albinoni que ahora va a estar bravo Albinoni está dentro bravo Albinoni bravo al pingete con talento entre tanta porquería bueno salieron las revistas muy rápido estamos cortitos de tiempo la revista Zoom salió Eduardo Feynman con una chica que se llama Sabrina Carballo Sabrina Carballo lo más curioso es que él dice no entiendo por qué me vinculan con Sabrina quizás porque te sacaron foto saliendo del garage entrando en un auto tomando una copa de champán juntos yendo al cine saliendo de tu casa y ella habla como si salieran es tremendo bueno felicitaciones Eduardo ella es una mujer muy linda muy atractiva así que bien Eduardo no así Eduardo no dijo nada es una mujer hermosa bueno Eduardo también es un tipo quiero pasar por todos lados este chatrú el perfil de un ganador chico quise volver gracias a Platense y no me quisieron felicitaciones un genio muy bien me pidieron plata en la nueva sección que vamos a intitular nada que me importe menos Teresa Calandra dice me hice amiga de la princesa de Kuwait bueno te felicitamos y te deseamos que tengas un hermoso vínculo con la princesa de Kuwait nos importaría nada 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 me importa menos nada me importa menos bravo bueno voy rápido a la papa a la paparazzi volvió a mi sección favorita la de cacho leemos que son las 50 preguntas a quien a Daniel Ambrosino a quien se le ocurren 50 preguntas para Daniel Ambrosino voy a repasar una que es la mejor se considera un ícono sexual no sé si soy un ícono sexual Daniel nosotros si sabemos no te querés decir mira la pregunta pueden hacer 50 preguntas tiene información acerca de si la masturbación trae problemas psíquicos y contesta no sé dice la verdad puedo contar mi experiencia absolutamente no y la otra la teraproctólogo no para nada que pregunta es esa para Ambrosino rápido voy a Margarita a la hija de Adrián Suari de Siciliani que es muy no tranqui no no porque sos media brava es muy 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 fanática de Messi fíjate la cara de Margarita cuando nos vamos el señor este no me lo voy foto con Lionel que se vaya el chiquito de la remera blanca que me aburro poneme dibujitos Adrián ahí está bueno divina Margarita hermosa la verdad bueno revista Faces rápido rápido que tenemos mucha cosa y la quiero que la quiero meter toda mira las notas las notas el marido de Maru Botana nunca sale en la foto siempre lo tienen lejos tiene miedo de que la fecunde de solo pasar por al lado es tremendo fíjate la doble página y no se lo vea todo es tremendo y luego está el marido una dos tres cuatro cinco seis y acá hay la otra foto que es tremenda esta fíjate el nenito que está tirado en la mesa que dice estoy es muy muy cómoda esta pose saca la foto y vamos Rubén porque no aguanto más mira pobrecito no puede más bueno uno no va a corregir la postura claro porque no está bien y una más hay muchas notas especiales por el día de la madre también eso me estás diciendo porque hay un montón hay una de María Julia que la quiero mostrar pero fíjate que notable el parecido de la mamá de Muscari con la perrita que compraron no 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 eso porque en la gente está María Julia que la quiero la quiero felicitar está hermosa mamita el título medio como un sargento me hicieron que era lo único que dice voy a ser estricta en la educación de mi hijo es un bebé es un bebé es un bebé con león mirá que lindo qué hermosa qué hermosa qué hermosa qué hermosa qué hermosa a todas las mamás a todas las mamás y de verdad esto lo digo en serio me pone muy feliz que haya venido Luis Albinoni porque es una mamá y vamos a presentarla ahora en serio sí señora bueno pero perdón no me voy porque no me la banco era re falso te sentís pesado después de las comidas llegó Artro Stop Bajativo me contesta Anita me gusta el primer sorbesito que van a disolver en agua caliente con ingredientes de origen natural que te ayuda rápidamente a sentirte más liviano después de las comidas Artro Stop Bajativo Germán contiene hepatotal una revolucionaria combinación de extractos naturales de hierbas digestivas especialmente seleccionadas de boldo manzarilla alcachofa y vitaminas que brindan un efecto altamente beneficioso para tu pesadez toma Artro Stop Bajativo hasta dos veces por día y vas a ver lo liviano que te vas a sentir Artro Stop Bajativo te caliente la medida perfecta para tu bienestar Contra Piojo Cilindres Zona Libre la única relación para chicos de 12 a 12 años que actúa física y no químicamente ahogando los piojos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación Zona Libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarte tantas veces como quieras ante nuevos contagios como no necesitas peine fino es rápido y tus chicos no sufren Zona Libre es 100% efectivo y para vos que sos mamá o abuela y también Teconegías Piojos o sea usa Zona Libre madres y abuelas con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan señora se le cae el agua es todo 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 el agua arriba del teclado te va a matar Jay Mamón porque Jay Mamón lo usa esto nos mojé todo mil disculpas anda eso por mala está con nosotros y la vamos a recibir con un fuerte aplauso Luisa Albinoni bienvenida mi amor gran mamón reina gracias por estar bien mi amor felicidades bueno bienvenida que lindo ay que lindo hola mami ya me estoy riendo hace un rato largo con ustedes que linda bueno y se viene un día especial el domingo es un día especial el día de la madre ya tenés armado algo para el domingo no todavía no las sorpresas de la mañana temprano en la cama los regalitos el desayuno y bueno y después pasar todo el tiempo que puedo con la nena hasta que me voy al teatro claro te dice hola mami ella si si amor si amor y fue lo primero que me dijo en el hogar cuando la fui a ver en la primer visita cuando ya sabía que ella ya sabía que iba a ser mi hija yo no y entonces la venía del hogar le explicó pero ella lo dijo naturalmente me dijo la mami a mi me emocionó instintivamente y cuanto tiempo duró tu búsqueda por esta adopción mucho tiempo empecé en el 2002 en un lugar privado en el equipo San José en el 2004 me inscribí en el gobierno en el consejo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires del niño niña adolescente y bueno recién tuve fueron muchos años de peregrinar después apareció el tema del registro único que eso facilitó mucho las cosas pero en aquel tiempo me alejé de la carrera independientemente de que no había nada que me interesaba lo que más me interesaba era ser mamá así que me dediqué a viajar por todos lados y a llevar mi carpeta a cada provincia y ir a renovar mis ganas de seguir siendo mamá todos los años para que no se vencieran ni me tuvieran en cuenta y bueno así fui madrina sigo siendo madrina de muchos hogares y este hogar de donde me llamaron hacía 7 años que yo era madrina ¿primero fue tu hija que fue a tu casa o estuvo en guarda primero? porque hay una etapa en donde a veces hasta se vuelven al hogar es tremendo exacto exacto bueno te cuento eso en realidad la nena yo la recibí de bebé sin saber que iba a ser mi hija ¿no? como otros chiquitos que estaban ahí en el hogar y este a mi me llaman me ofrecen la guarda de la nena obviamente que ni lo pensé nena nene no me interesaba si salí corriendo este y cuando yo llego allá me entero que hay otro hermanito porque estaban todos los hermanitos ahí tres se iban ya en adopción y estaba ella y ella me dice tengo un hermanito y yo dije ay los voy a separar te quiero contar esto para que nadie se asuste y se animen y yo no los quise separar a pesar de que el juez no me lo había ofrecido esa palabra en guarda está segura y ese era un caso distinto con otras complicaciones y yo bueno no quise separarlos y el nene no se adaptó no pudo adaptarse a la situación al hogar a la nueva vida era mucho más grande y fue muy traumático para la nena porque tuvimos que volver para dejar al hermanito y empezó todo nuevamente eso hizo que todo lo que es la investigación que me parece muy lógica porque este igual los jueces siempre hablan primero con los chicos pero tenían que investigar donde quedaba mi hija si de repente no era una loca o una trastornada o una familia rara o alguna otra cosa por suerte no se dieron cuenta no se dieron cuenta gracias a Dios la dibujaste no y empezó toda la parte de asistente social la psicológica otra causa para desestimar al hermanito y seguir con ella y bueno es el día de hoy que mi nena me dice lo que se perdió lo que se perdió mi hermano ahora vos crees que habiendo vivido todo esto crees que se puede hacer en menos tiempo se podría realmente hacer o es necesario el tiempo este para poder conocer a la gente también yo te cuento los términos yo creo que son más o menos tendrían que ser mucho más cortos a mi lo que me pasó fue de alguna manera por no querer separarlos porque en realidad a mi solamente me habían ofrecido la guarda de la nena el juez consideraba que el nena no estaba para una guarda y ya bueno tenía otro tipo de problemas que bueno yo me hice cargo igual de todas maneras y no los pude solucionar me quedé muy mal muy frustrada porque yo llevaba una nena y se preparó todo en casa enseguida para dos y bueno y después fue como perder un hijo nuevamente fue muy terrible para mí y todavía lo recuerdo con mucho dolor y bueno sigue estando en mi corazón pero bueno él no quiso quería otra vida ya es un adolescente y bueno igual sigo preguntando por él sigue estando en mi cabeza y en mi corazón pero igual de todas maneras lo que vos me preguntás con respecto a los tiempos yo creo que los tiempos son demasiado extensos una persona se conoce inmediatamente lo que sí cambia es la guarda y la adaptación de la nena o de la criatura se podía llegar a eso más rápido claro y eso como hay asistentes hay psicólogos hay todo un equipo si hay que madurar uno en lo que es la adopción porque uno siempre piensa en adoptar un bebé y hay que adoptar puedo decir algo porque hay muchos chicos que lo llaman longevos que son los más grandes que nadie los quiere adoptar y están esperando es tremendo ese tema es tremendo es tremendo están esperando una familia hay una cosa yo le diría a los papás que están en lista de adopción que se animen yo nunca estuve una sola vez me presenté para un bebé y el juez me dijo que era vieja así que bueno que divino el juez le mandamos un bebé si tenía una causa especial yo me hacía cargo de esa causa igual tenía una causa penal y bueno igual intenté si me dijo que era vieja para un bebé igual de todas maneras yo nunca estuve inscripta como para un bebé siempre estaba para niños de 3 4 igual es bastante siniestro el sistema porque también a las mujeres solas a los hombres solos se hace más difícil ahora con el nuevo código se supone que no que ya se aceptan todo tipo de familia incluso dan adopción a parejas homosexuales a varones solos monoparentales incluso a mi me resultó mucho más difícil por ser conocida claro yo sentí eso lo sentí este comentario del juez en el proceso de adopción es tremendo claro lo que pasa que de alguna manera si te pones a pensar en ese momento yo tenía 52 años y si era vieja para un bebé si vos te pones a pensar era cruel lo que me decía que vea extinguidas ese hombre claro si sabe que no son lo vamos a invitar bueno hay mujeres que han sido madres a los cuatro claro exacto bueno yo a mi último bebé lo perdí a los 52 años así que por eso después me puse en ese plan de adopción porque no insistí más por una cuestión de edad también pero igual de todas maneras es bueno estar acompañando a los hijos con la edad también y tener esa energía para crecer con ellos claro y no hay que tener miedo porque por lo general los papás quieren adoptar bebés para no contarles una historia muy cruel por el temor de que hayan vivido cosas terribles que es cierto cuanto más grandes las problemáticas son distintas que es lo que me pasó con el hermanito de Vero tenía otro tipo de trauma había vivido otras cosas y eran mucho más difíciles y complicadas para superar pero todos los chicos no son iguales o sea que no hay que asustarse con eso yo creo que hay que dar una oportunidad y creo que es bueno lo que es buenísimo es que esté esta nueva ley por la que luché tanto y gracias a Dios salió espero que se ponga en funcionamiento que la aceiten rápido ¿para qué? para que los chicos no vengan viejos en los hogares envejecen en los hogares y después a veces de grande tampoco se quieren ir se encariñan forman un tipo de familia distinta con el hogar con los compañeros y yo todo eso lo he vivido y vienen adolescentes se dan cuenta que no son queridos cuando son grandes en ese sentido perdón lo que digo es clarísimo igual digo a veces van a buscar a los bebés entonces digo lo que pasa que para un papá también es difícil el aceptar alguna problemática fuerte y te digo que yo poco con con el nene esto es bastante complicado cuanto más grandes son y es muy difícil para que los chicos se adapten y logren pasar ese trauma tan terrible en este aspecto le estaba influenciando a mi hija que esto era lo peor o sea había alguien con una posibilidad de tener un hogar y de estar y yo de alguna manera en mi afán porque si yo si fuera por mí me traigo todos los chicos no sé si me entendés después claro hay que enfrentar y afrontar cada problema pero bueno cada caso es particular yo creo que no hay que tener miedo los papás igual siempre tenemos miedo porque creemos que los hijos nos pertenecen y no nos pertenecen los hijos tenemos un mensaje para usted tenemos un mensaje porque está siendo extinguidas y está haciendo muy bien su papel y el director la cabeza de todo eso que es Muscari le quiere decir algo vamos a verlo hola Luisa te quiero desear un feliz día de la madre fui conociendo el tipo de madre que sos todo lo que luchaste para tener a Vero y el camino que recorrieron juntas para ser esa hermosa familia que forman hoy ustedes así que nadie mejor que vos para representar a las madres en este día de la madre te mando un beso enorme te quiero mucho y disfruto en cada función de verte tan feliz arriba del escenario de ver como los viernes tu hija te viene a buscar para ver la función del viernes e ir a cenar te mando un beso gigante que divino gracias yo también lo quiero muchísimo es un ser excepcional José María este me dio la oportunidad es especial él también quiere ser papá del corazón y yo lo impulso mucho a que sí a que lo logre me parece maravilloso el hecho de poder dar amor que el amor no tiene ni sexo ni edad así que me parece maravilloso que eso se logre él me dio la oportunidad de volver de tirarme a la pileta y bueno y de tener confianza y de reintegrarme nuevamente al ambiente artístico y me trajo mucha suerte mi hija que vino con un pan abajo del brazo obviamente se me caen las babas está muy bien yo no baldes necesito ya te va a pasar bastante bien tenemos que hacer Luisa una pequeña pausa y nos vamos a ir a la pausa degustando de la picada de todos los viernes Luisa pero por supuesto el caldo 42 excelente calidad uno de los mejores de la Argentina lo que le faltaba el viernes para ser perfecto ahí lo tenemos los calvos hoy nos envían la espectacular picada de los viernes Germán jamón crudo jamón cocido bondiola salami salamines y demás productos más de 80 años fabricando fiambres de excelente calidad mirá como comes con los calvos uno se tienta mirá como comes me dice la otra y ahora que te veo porque tengo monitor Ger vamos a la pausa querida dale ya venimos ya sigo con más la mesa está lista la mejor opción de los mediodías ahora sí último bloque de la mesa está lista gracias por estar del otro lado divina Anita bueno José vos que sos padre de familia seguí el consejo de Carla y recibí a tu familia con Rapiditas Bimbo es la solución más práctica y rica para tus comidas sí señor como es Rapiditas Bimbo mira Truco del día Rapiditas tipo paquetitos hola hola Carla si te cae toda tu familia agarra una Rapidita ponele queso pollo tomate seco salvoaca y amor Rapiditas Bimbo es la solución más práctica y rica para tus comidas ahí está para Juli ya la calentamos la Rapidita le agregamos el queso esto se lo robamos también al zorrito mira que rico Juli para tus amigos rápido estás en tu casa tenemos el pollito acá albahaca y tomate seco arriba un poquitito ahora lo doblamos y quien es el gordito que se lo va a comer Germán hay que comer la doblada comer la doblada hay que comer la doblada alguien más quiere wow te encantó yo sé que te encantó esto es fácil lo dejo por acá porque lo tengo a Julia acá lado que hizo el risotto con vos que lo hicimos juntos así se lo prueban no me mientas se va a morfar la boquita no porque ya vamos a quedar medio mal ya lo puedes hacer solo en tu casa ya estás listo para hacerlo te salió bien te salió bien estamos muy contentos pero mejor como toca perdón la presentación la presentación también obra de señor muy bien te felicito bueno quiero decirle a la gente que va a estar en el hipódromo mañana mañana entrada gratuita para todo el público a las 20 horas un alimento no perecedero hay que llevar si si perfecto puede llevar un alimento no perecedero es en el hipódromo de San Isidro el hipódromo de San Isidro perfecto el 31 de octubre va a estar en el teatro Broadway de Rosario 21 a 30 va a estar en Córdoba también en Córdoba y Mendoza estamos buscando las fechas pero si vamos a estar muy bien muy bien Juli querido que está cumpliendo 22 años atención bien porque quiero saber Gonzalo como terminó el tema de la aplicación la gente que dice de Julián Serrano fue bastante contundente la opción que ganó el 43% de las personas a ver si podemos ver la alternativa ahí dicen que lo que más les gusta de Julián Serrano es como canta mientras tanto el 29% el 28% dice que lo que más le gusta es su nombre se ve que votaron muchas mujeres porque salió última la novia cuando acabo se quedó pero bueno muy bien como canta perfecto escuchame una cosa es el cumpleaños tenemos una torta por lo menos por supuesto Germán saludo a Julián Serrano a la mesa está lista con la torta perfecto la torta de cumpleaños muy buena la torta que la cumple Juli que colorida impresionante gracias a la gente que compró la torta no la compraste no la presentación ¿estás contento? estoy contento perfecto poneme la RP tenés la RP se acaba de pasar eso yo te la tengo hay que cantarle el feliz cumpleaños vamos todo que lo tocas feliz no le ponen el ciano el ciano va a ver feliz ponen el cio ya perdiste ahí estamos vamos perfecto ya está dejá ya pasó hace media hora perfecto el serrano gracias Julián bueno y además seguís haciendo videos que miran millones de personas sí seguimos subiendo videos cuando tengo tiempo y creo que tiene 140 millones de reproducciones el canal ¿cuánto nos pagan por cada reproducción? cortito decímelo acá lo vi no mentira 10 dólares mira ahí estamos viendo por ejemplo uno donde Oriana ahora la hacés laburar a tu novia también bien me gusta sí 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 a los hombres les gusta del canal que aparezca ahí que estaba bronceada ¿qué me pasó? bueno ahora estuvieron acá otros youtubers importantes de España y han generado una revolución una revolución es impresionante como cambian los tiempos y ahora como las estrellas de rock de antes hoy son los youtubers sí no lo puedo creer o sea yo que venía en este mundo hace bastante tampoco lo podía creer eran 25 mil personas pagando una entrada no muy barata que digamos pero los chicos felices chicos de 8 años diciendo ah te miro qué sé yo una locura la verdad que nosotros no lo podemos creer es que es muy loco en realidad porque hay personas que tienen 25 millones de suscriptores 14 millones y se la pasan viajando haciendo conciertos o shows es una locura un reality ¿cómo? un reality me di cuenta lo tenía atrás perfecto bueno bien bien muy bien ¿vos? tenemos tiempo para jugar con Luisa y con vengan los dos me encantaría jugar ah no sé si vos fuese a la cacerola Guido por favor seguimos vamos allá este es el verdadero show porque van a contestar los dos ok a ver perfecto para vos es un mundo distinto yo te digo youtuber y no sabes qué mi hija sí quedate tranquila perfecto le presento se conocen se conocen la tercera pareja la tercera pareja la tercera pareja bueno tenemos para jugar si es el último minuto ¿tienes la pregunta? ¿ya? ¿el último minuto? no come el tiempo Luisa hay mucha publicidad con los políticos ¿ya sabés a quién vas a votar? estoy muy confundida lo único que quiero decir que nos vengan a ver de miércoles a lo mismo a Extinguidas que estamos ahí en el Regina los esperamos excelente obra un beso para todos feliz día de la madre gracias Claudia Rubinstein todos los chistes y ahora sí y ahora sí quiero que me explique cómo hace para ganar tanta guita vení qué tanto reportaje explícamela explícamela porque mamá no entiende vos también podés ser youtuber tenés que subir videos a la web pero de qué tipo vos hablando con tu hija monólogos monólogos todos lo hacen y le tengo que agradecer porque la verdad que eso fue maravilloso me tienen los ¿cómo era? me tienen las bolas bueno nos vamos con una pregunta ahí jugamos mientras el productor me dice 6-4 perfecto una pregunta no es un genio sos un genio mira Julián Serrano y Luis Albinoni ¿qué es? piénselo para no contestar mal esta no es una pregunta loca dígame el animal que hace pipí con la boca pipí con la boca ¿qué es? es para pensar no es una pregunta loca dígame el animal que hace pipí con la boca el sapo no es el sapo el corre caminos Julián Serrano el corre caminos la respuesta es el corre caminos que buena esa eh hace pipí en la boca bueno gracias gracias Nido y nos vemos el lunes el lunes en la mesa está lista perfecto como siempre gracias Luis Albinoni gracias Julián Serrano nosotros nos vamos buen fin de semana feliz día de la madre chau hasta el lunes gracias holes la mesa está lista y nos vemos y nos vemos just as amén y nos vemos ¡Gracias!